El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso. Hoy iniciamos una nueva semana y mucha atención porque este programa, prácticamente que es del gusto de todos, requiere hoy el oído de todos nuestros televidentes. Con mucho olfato hemos tratado de conectar temas, de tener temas para ustedes, que trataremos de tratar con mucho tacto, expresando diferentes puntos de vista. Porque hoy vamos a integrar los sentidos, aunque yo personalmente, y pido disculpas de antemano, tengo desintegrado completamente hoy el sentido del olfato. Tengo esa nariz a paz y todo. ¡Qué mamón! Eso al aire no se huele, tranquilo. Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más aquí a comenzar semana de la mano de paso a paso para que juntos sigamos caminando este camino hacia este tejido de hogar que buscamos todas las tardes aquí. Entre todos hacemos esto más llevadero, más fácil, nos informamos, que es sobre todo lo más importante, tener toda la información necesaria para que con ella orientemos este camino por donde queremos. Así que, bienvenidos, aquí estamos de nuevo para compartir. Hoy hablaremos de integración sensorial, por eso hablamos de todos nuestros sentidos y como habrán notado, está por ahí Tomás ya recorriendo nuestro sed. La invitación es a llamar 268-6033 para que nos cuenten todas sus inquietudes, sus experiencias a propósito de este tema, que es muy abierto, muy amplio, porque muchos de nosotros podemos tener hijos muy inteligentes de un gran nivel académico, pero que por alguna razón que no entendemos no han sido capaces de aprender a montar en bicicleta, por ejemplo. Y no sabemos por qué, pues puede haber ahí, no sabemos si un trastorno, una desconexión, algo que pasa con sus sentidos y que lo vamos a hablar hoy precisamente en paso a paso. Así que, invitados a llamar 268-6033. O simplemente, porque es un tema bastante frecuente, cuando hablamos de esto, tienden, sobre todo los educadores, a confundirlo o a diagnosticarlo, cosa que además no es de su competencia con un déficit de atención. Y puede que simplemente sea un niño con el cerebro inmaduro que no ha sido capaz de procesar toda la información que llega de acuerdo a su edad. En fin, hoy vamos a desintegrar también este tema para que nos quede bastante claro y podamos orientarnos si en alguna de las casas, que posiblemente, porque nos vamos a dar cuenta que es más frecuente de lo que pensamos, así su nombre parezca bastante extraño, o a más de una en el colegio le hayan recomendado llevar a sus hijos a terapia ocupacional. Y ese nombre a veces suena como tan extraño. ¿Eso qué es? Este tema, cómo lo podemos identificar en la casa, cuáles son esas señales, qué pasa cuando un niño no tiene sus sentidos integrados, y además cómo podemos ayudarle. La importancia, además de hacerlo a tiempo, de no dejarlo pasar, y en fin, serán muchas las preguntas que hoy tendremos para resolver y para integrar a este programa. Pues todos los sentidos despiertos, porque así como en nuestro tema, en la vida real, en la cotidianidad, en muchos aspectos de la vida, una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad de lo que vemos y hacemos. Nos conectamos con nuestro video en Paso a Paso. Seguramente todos identificados con estas situaciones de la cotidianidad. Con nuestros hijos siempre nos hacemos unas expectativas y cuando vemos la realidad, pasan muchas cosas. Y pues viene muy ligado al tema, que a veces tenemos otras expectativas y pues aparece la realidad. Tenemos un hijo con los sentidos un poco desintegrados. No es de entrada algo que sea bastante grave en la mayoría de los casos y se puede corregir. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo detectarlo? Vamos a aprenderlo y para ello démosle paso de una vez a nuestra vida real. Hoy tenemos una familia que nos acompaña en nuestro set de Paso a Paso. Bienvenidos, Albeiro Álvarez, bienvenidos, Luz Adriana, bienvenida. Y Tomás, Tomás, ¿cómo estás? Saluda a Tomás. Aquí nos faltó uno, Simón. Saluda. Faltó uno del del combo, Simón. Está estudiando y no podía venir desde el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación a Paso a Paso. Simón, ¿tiene cuántos? Va a cumplir 10 años. ¿Y Tomás? Va a cumplir 6 años. Se llevan 4, exactos. Se llevan 4 años. Bueno, hoy hablamos de este tema que, pues, para quien nunca haya escuchado hablar de él con su nombre como tal, puede sonar bastante raro. Cuando se lo empiezan a decir a uno y a explicar, uno puede decir, ¡ay, eso me está pasando a mí! Entonces, contemos la historia, ustedes cómo llegaron a este tema, cuál ha sido un poco el proceso. Bueno, buenas tardes. Nosotros empezamos este proceso más o menos desde que Tomás tenía año y medio. Mi esposo empezó a notar que llamábamos a Tomás y no respondía. Entonces, él empezó como a pensar que era sordo. Yo le decía a él que es sordo o no, porque pues uno es sordo siempre, no en ocasiones. Y él en ocasiones respondía, otras veces no. Entonces, empezamos todo el proceso que fue, pues, como a nivel auditivo, se descartó todo eso. Ya llegamos con el neurólogo y él nos planteó que posiblemente Tomás podría tener autismo, pero no lo confirmaron, ¿cierto? Empezamos, pues, a hacer exámenes de genética, todo, y se empezó, pues, inmediatamente. Además de la no escucha, perdón, ¿algo más que les llamara la atención? De pronto, la falta del contacto visual, ¿cierto? Él nos establece, pues, como contacto visual, es muy corto, son periodos muy cortos y no con todo el mundo. Ya, pues, empezamos como por terapias de lenguaje, terapias de lenguaje, y ya cuando se confirmó, pues, el diagnóstico como tal, se empezó la parte de terapias de... Ocupacionales. Sí, que fue lo de integración sensorial, las terapias de lenguaje, ha tenido terapias de conductual cognitivo. ¿Eso fue hace cuánto? No, él lleva desde año y medio. ¿Y han visto la evolución? ¿Qué ha pasado con Tomás? Sí, buenas tardes. Pues, nosotros, habiendo tenido, pues, al primer hijo, uno hace como una diferenciación del mayor, y con Tomás nos pasaba de que no hacía lo que hacía, pues, el mayor, ¿cierto? Simón. En cuanto a hitos del desarrollo, por ejemplo, es que no lograba como esas habilidades. En las mismas habilidades, en el llamado, en comportamientos, entonces, eso fue como llevándonos a tener como, bueno, una despertar, una alarma de que no, algo está pasando, y realmente fue donde empezamos todo el proceso de mirarlo, y ya con los profesionales, con el centro. ¿Pero ha avanzado desde que empezaron estas terapias? Con el centro, con las terapias ha avanzado enormemente, porque antes no, no había una visión cercana a nosotros, no había una disciplina dentro de la casa, como el irse a acostarse solamente, estar en un centro comercial y comer los cuatro, había que tenerlo en una silla adecuada, donde solamente es el niño y queda amarrado ahí. Literalmente amarrado, era la única forma de lograrlo. Exactamente, era la forma. O soltarlo y inmediatamente salir corriendo. ¿Fueron ustedes los únicos que lo detectaron, o hubo algún llamado, no sé, en la guardería, en las profesoras? Pues la profesora que él tenía en ese tiempo, Jackie, me dijo que yo por qué no lo llevaba, pues como para un examen de oído, porque ella lo llamaba y Tomás no le respondía. Pero entonces en ese tiempo nosotros ya habíamos empezado como el proceso, y yo le dije que ya estábamos pues con eso, metidos como en ese cuento, y desde eso pues año y medio, Tomás va a cumplir seis años, y en esas estamos. ¿Qué es lo que más le cuesta en este momento a Tomás, por ejemplo? Pues Tomás es el lenguaje, el lenguaje pues, el hablar, Tomás pronuncia una que otra palabra, dice mamá, papá, reloj, cosas pues que tiene más, como más memoria de eso. Esa es como la parte en que estamos pues, un poco con Tomás. Pero ya en el otro, el comportamiento, lo que se integra con los demás niños, en la guardería, se asocia, hace nuevos amigos, nosotros vamos y lo llevamos a cine, al parque, y es un niño totalmente pues normal. ¿Cómo es su relación con su hermano, con Simón? Con Simón lleva una relación muy bien, se la llevan muy bien, Simón es un niño que teniendo pues, va a cumplir diez años, es muy maduro, ¿cierto? Sabe la situación, nos ayuda mucho, comparte mucho con él, juega, y no, Tomás al principio sí tenía como cierto recelo pues con él, pero ya a medida que está cambiando, ha estado mejor el comportamiento. ¿Qué sabían ustedes antes del diagnóstico de la desintegración sensorial? No, pues uno pocas veces se escucha, a menos que se abran espacios como este, pues como el tema, ¿no? ¿Qué han aprendido, por ejemplo? ¿Qué es lo que es, en el caso de Tomás? No, esto es pues un mundo muy grande, muy amplio, y uno realmente no, no, no se mete hasta que no lo toca personalmente a uno, en nuestro caso pues no había ningún niño, ningún sobrino con este caso, y cuando a nosotros nos llegan, uno como maimá igual, ¿cierto? Uno es consciente que su hijo tiene algo, y más cuando uno ya tiene un hijo mayor, pero uno siempre se está como negando, como guardando la esperanza de que él no tenga nada, de que sea de pronto un proceso más lento, cuando a uno le llegan con este diagnóstico es un choque con la realidad, y son miles de cosas que pasan por la cabeza de uno, pero yo desde mi historia personal yo pienso que es como uno meterse en el cuento, yo nunca me he creído que Tomás es diferente, yo siempre pienso que Tomás es un niño normal con necesidades diferentes, y somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a él, lo que pasa es que estamos en una sociedad que no está preparada para niños así, en que uno los ve en la calle, y lo primero que uno piensa es un niño mal creado, o la mamá no pone reglas, no lo educa, y uno no se pone a pensar más allá de qué, porque ese era el comportamiento de estos niños, uno aprende mucho, uno se vuelve como hasta especialista, porque uno al no estar en estas terapias cada ocho días, en el cuento, en el cuento, uno va aprendiendo, va leyendo, va buscando información, forma grupos con otras mamás que ya tienen mucha cancha en esto, y es mucho lo que uno aprende. Cuando empezaron a aprender sobre este diagnóstico, desintegración sensorial, ¿se fueron encontrando con muchas más mamás que pasaban por lo mismo? O sea, ¿se dieron cuenta que tal vez era más común de lo que se imaginaba? Sí, uno piensa que no, que eso es muy poco, pero cuando uno ya lo toca y uno ya se mete en esto, uno se da cuenta que hay mucha gente con esto, que son muchos los niños, y uno, estos niños, ellos no tienen como rasgos físicos como para uno identificar, ah, este niño puede tener cierta cosa, ¿cierto? Entonces uno, uno dice, Dios mío, son muchas familias compartiendo esto, mucha gente que ya tiene niños, adolescentes, adultos. A ustedes, o les han dicho, ya lo hablaremos aquí, por supuesto, con la experta, ¿qué es la causa? ¿Cuál es el origen? Por ejemplo, en el caso de Tomás. Pues no hay ninguna causa genética, porque nosotros pues a Tomás también lo remitieron donde el genetista, hicieron exámenes y no había nada genético, algo que implicara o mi esposa o mi persona, entonces es algo, pues que no, como dicen por ahí de mil, uno. Una lotería y una causa establecida, precisa. Correcto. Entonces, por ese lado, y como no había antecedentes en la familia, ni la de mi esposa, ni la mía, entonces no se puede uno pegar a que fue algo hereditario. Vamos a ir a la línea, porque ya está con nosotros Berta, mamá de Brian. Brian, Berta, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo están? Bien, bien, contentos de escucharte, Berta. Bueno, gracias. ¿Qué edad tiene Brian? Brian tiene 13 años, es un niño especial. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia, Berta? Cuéntanos. Además, más que todo, ya me voy a contar mi experiencia con respecto a lo que ya están hablando. Sí. Resulta que mi hijo, el diagnóstico de mi hijo es retraso mental moderado. En este momento, siguen con la incógnita. ¿Será que sí tiene eso? ¿Será que es autista? ¿Será que tiene mutismo? Porque el comportamiento de él es completamente normal. Es más, Brian, para la edad que tiene, hace cosas que no son de la edad de él. Él aprendió a aprender en el carro de mi papá a los seis años. Un niño con autismo, con retraso mental. Se sabe que ni siquiera un niño normal es capaz de hacer eso. En el caso del mío, sí. Lo que ellos estaban comentando, comentó lo del mío. El mío sí se sabe por qué nació así. Lo dejaron pasar de tiempo, sufre de tiroides y se puso amarillo. El mío apenas está hablando. Para tener 13 años, apenas está hablando. Yo he luchado mucho para que lo saquen, para sacarlo adelante. Gracias a mí, aquí he encontrado siempre ángeles, buenos médicos, buenos terapeutas. Y, por supuesto, ha progresado a su debido tiempo, pero ha progresado. Me ha costado mucho. Me ha tocado ganarme muchos problemas para sacarlo adelante. También, como ellos dijeron, los llevan de genetista. Según ellos, es una cosa genética. Ahora están descartando eso por el comportamiento que él tiene. Por cierto, donde él estudia dicen lo mismo. Entonces, yo como mamá, mi consejo es uno nunca dejarse decir no. Porque si uno, como normal, es capaz de aprender a hacer las cosas, mucho más es. Como dijo la mamá, los hijos de nosotros son normales. Porque si son capaces de hacer cosas que uno no creía que iban a ser capaces, son más normales que los que no. No, nunca de dejarse uno decir no, ni de dejarlos, ¿cómo se dice?, encasillar en lo que la demás gente cree que están ellos. Porque mi hijo a mí me deja deslumbrada. Yo me quedo asustada de ver que él sabe manejar mejor la tecnología que yo. Y soy tecnóloga en sistemas. Y me deja él asombrada. Para eso llamaba a comentar mi vivencia. Porque mi hijo me ha enseñado a mí a entender a los humanos. Porque así trato yo la gente que me ha dicho a mí que no. A entender a los humanos y aprender a vivir. De ellos se aprende mucho. Y ellos son más capaces que cualquier ser humano. Y uno como papá debe luchar por ellos hasta lo último. Porque ellos son capaces de mucho y más. No dejarse uno encasillar en un diagnóstico. Muchas gracias por compartir. Pues realmente no quiero que el tema vaya a confundirse. Porque lo que queremos justamente hoy es hacer la diferencia con otros trastornos con los que tiende a confundirse. Como el déficit de atención, el autismo. Hoy vamos a hacer énfasis en la desintegración sensorial. Y aclararemos todas las dudas ahora con nuestra experta. Incluyendo por supuesto las diferencias con estos otros trastornos que ya he mencionado. Quería yo preguntarle si hay diferentes grados. Pues o niveles o no sé si se mide el estado. Unos más avanzados, otros menos avanzados. Lo abandaremos ahorita con la experta. Pero en el caso de Tomás no sé qué les han dicho. Pues hasta donde yo conozco el autismo tiene como tres grados, ¿cierto? Tomás está entre grado dos y la idea es como, me explica el neurólogo, pasarlo como a grado uno. A Tomás que se le dificulta mucho es el lenguaje. Entonces a él no tener lenguaje a él le cuesta mucho la parte como académica. ¿Cierto? Aprender lo que normalmente debería aprender un niño a su edad. Pero en estos momentos estamos como en eso. En las adecuaciones para buscarle una institución como que sea acorde pues a sus necesidades, a lo que él debe aprender. Y como tratar de mejorar ese nivel de autismo que él tiene. Muy bien. Muchísimas gracias por la historia entonces. Y vamos a resolver todas las dudas. Qué tanto de autismo, qué tanto de desintegración sensorial. Cómo se compaginan, en qué momento se encuentran. ¿Pueden los niños solamente tener una desintegración sensorial? Que son los casos más frecuentes. Y ahorita les sirvo vida real. A mí en este momento me mandaron a terapia ocupacional. Y bueno, lo iremos hablando a lo largo de lo que nos queda de programa. A ustedes muchas gracias por compartir la historia y por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vamos a un corte con la frase y ya regresamos a paso a paso. La frase nos dice, cuando los niños necesitan más que inteligencia y un buen método pedagógico para aprender y ser felices. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. La frase nos dice, cuando los niños necesitan más que inteligencia y un buen método pedagógico para aprender y ser felices. La frase nos dice, cuando los niños necesitan más que inteligencia y un buen método pedagógico para aprender y ser felices. La frase nos dice, cuando los niños necesitan más que inteligencia y un buen método pedagógico para aprender y ser felices. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes, citas, pequeñitas a paso a paso a paso arroba telemedellín punto TV. Hoy hablamos de integración sensorial. Cuáles son sus características, cuáles pueden ser sus causas, su tratamiento. Pues lo hablamos de una vez con nuestra experta que ya llega aquí a Paso a Paso. Claudia Trujillo, bienvenida a nuestro CED. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ella es terapeuta ocupacional, certificada en integración sensorial y coordinadora de servicios de terapia SEMPI. Además, tiene el título que más admiramos en este programa y es que es mamá de Juan Alejandro y de Tomás. Sí. Muy bien, bienvenida paso a paso, Claudia. Claudia, bienvenida, qué rico tenerte acá con este tema con el que estoy segura vamos a resolver dudas y más de uno se va a sentir identificado. Ojalá y puedan llegar como a tiempo, ¿no? Como aclarar cositas. Exactamente. ¿Qué es SEMPI? Empecemos por ahí. SEMPI es Centro de Atención Neuropediátrica Integral. Es una institución que está dedicada a la atención de los niños y sus familias que tienen algún tipo de enfermedad neurológica o de alguna condición asociada a algo neurológico. ¿Qué es esto entonces de la desintegración sensorial o de la integración sensorial? Bueno, finalmente, ¿cómo se llama? Y empecemos por aclararlo. Centrémonos en el concepto de que es integración sensorial primero. Integración sensorial es la capacidad que tiene mi cerebro de tomar todas las sensaciones que entran a través de los sentidos. Lo que oye, lo que ve, lo que huele, lo que siente, el movimiento, la postura y es lo que hace mi cerebro. Recoge toda esa información, la organiza a nivel central y luego empieza a producir respuestas adaptativas de acuerdo a lo que el medio ambiente le está pidiendo. Entonces, si yo le muestro, por ejemplo, al bebé algo, yo espero que el bebé lo enfoque y quiera cogerlo para explorarlo. Si a mí me llaman, yo me oriento ante el sonido. Que haya una respuesta, ¿no?, frente al estímulo de cualquier sentido. Y la respuesta tiene que ir acorde al estímulo, ¿sí? O sea, yo tengo que dar una respuesta, o sea, mi cerebro organiza una respuesta acorde a la sensación que se le está presentando y a la intensidad de esa sensación. Y precisamente un desorden de integración sensorial o un desorden de modulación sensorial es eso, es la respuesta inadecuada, que puede ser o exagerada o puede ser disminuida, ¿sí? Entonces, y no es necesariamente que haya un daño neurológico, no, simplemente es que hay algo de inmadurez en mi sistema nervioso central que hace que mi cerebro procese la información sensorial de manera inadecuada. ¿Esto cuándo se descubrió o quién empezó a hablar de esto? Hay una doctora que se llama Jean Ayres, que es de la Universidad del Sur de California, que hacia más o menos 1968 empezó a presentar todos sus estudios. Ella lo hizo con base en todas las observaciones y el trabajo, ella es una terapeuta ocupacional y empezó a hacer como la descripción de los comportamientos de los niños que tenían dificultad. Primero fueron asociadas a la parte del movimiento con los niños que tenían parálisis cerebral, luego empezó a hacer descripciones con niños con autismo, como el caso que estábamos viendo ahorita de Tomás, pero luego empezó a hacer unos estudios un poquito como más finos y empezó a darse cuenta que todos, 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 todos en la vida en algún momento podemos llegar a presentar algún tipo de desorden de integración sensorial. Muchas veces, me siento tan abrumado con tantas cosas. Antes de que vamos a la línea, ya que lo mencionaste, quiero hacer una claridad para que entremos con ella listos al tema. Y es el caso de nuestra vida real, es un autismo y a la vez con desintegración sensorial, necesariamente la desintegración sensorial viene acompañada de autismo, son dos cosas que van por separado, se juntan en algún momento o cómo es? Sí, pueden ser dos condiciones que son totalmente diferentes. O sea, yo puedo estar hablando de un desorden de integración sensorial en un chico que no tiene ningún tipo de diagnóstico médico, que solamente presenta la condición de un déficit de integración sensorial. Pero esto es un diagnóstico que también puede estar asociado, lo que nosotros llamamos en medicina comorbilidad, o sea, es comorbido con otra serie de diagnósticos como el déficit de atención. Pero ahí está el hecho de que cuando tú empieces a notar ciertas conductas, vayas y hagas una evaluación completa por un profesional entrenado y detectes si en realidad es un déficit de atención o un desorden de integración sensorial. Ahorita hablamos un poco de esas claridades y esas delgadas líneas. Y lo definimos porque ahí está Mónica en la línea 268-6033, mamá de Pedro. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, encantada de poderlos acompañar en este programa. Nosotros de oírte, ¿qué edad tiene Pedro? Pedro tiene 11 años en este momento, fue diagnosticado por el doctor Bolaños en CEDVI hace aproximadamente 6 años con un trastorno de desintegración sensorial después de unos diagnósticos muy equivocados. Hemos avanzado mucho en las terapias, pero también hemos tenido una cantidad de dificultades con Pedro a nivel de la escolarización, porque como hablaba la familia anteriormente, realmente el medio no está preparado para interactuar con niños como los de nosotros. ¿Cuáles son, perdón Mónica, los síntomas como más evidentes en Pedro? A ver, Pedro nació sin una orejita, con una hipoacusia bilateral. Lo que nos hacía también tener como otras dudas a nivel de audición, de que pronto descartaran también un autismo. Pero finalmente él fue puesto su implante coclear y Pedro empezó con unas terapias ocupacionales las que hizo que nosotros buscáramos un centro que nos pudiera garantizar una rehabilitación integral, porque eran 42 terapias al mes que solamente podían ser necesarios en una sola parte. Entonces los síntomas de Pedro básicamente es que tiene muy poca habla, o sea, mucha dificultad para poderse comunicar. Es un niño que socialmente no compagina mucho con niños de su misma edad. A veces existía como para poder decir que le molestaban algunas cosas o no querer hacer cosas en un centro comercial, hacer una pataleta. Entonces el medio generalmente no está preparado porque generalmente piensan que estos niños lo hacen es porque tienen conductas inadecuadas. Y nosotros pautas de crianza que no son adecuadas tampoco para nuestros hijos. Mónica, yo veo que tú eres ya una conocedora del tema, obviamente tienes una trayectoria muy amplia. ¿Tu duda hoy concretamente es por los lugares donde pueda ser escolarizado? Sí, mi duda especialmente es esa porque llevamos, después de haber tomado la decisión de nuevamente volver a buscar ese proceso, pues no lo tuvimos durante la época, digamos, de guardería. Pero en la etapa escolar de Pedro, donde necesitamos que él sea como incluido en aula escolar con niños de su misma edad, con niños lo que llamamos regulares. Pero él en este momento está desescolarizado. Hace un mes por dificultades escolares con sus profesores. Y decidimos buscar otras instituciones y nos exigen una tutora a tiempo completo. Entonces Pedro, en lugar de avanzar, después de haber logrado mucha independencia con él, de tener su terapeuta ocupacional, digamos, por las recomendaciones de ella, empezar a avanzar a procesos de autonomía en él, lo que hizo con la tutora fue retroceder. Y llevamos siete instituciones donde ha sido negada su entrada escolar. Mónica, pues muchas gracias por compartir. Admiración por el proceso que te ha tocado. Definitivamente no ha de ser nada fácil y de ahí se desprenden muchas dudas. Primero resolverle la propia del tema de la escolaridad, pero también lo que hablamos ahora, preguntábamos si hay grados en esto de la desintegración sensorial, unos más que otros, otros digamos menos drásticos y la delgada línea entre el autismo y la desintegración, porque hay varios síntomas que pudiesen confundirse. Primero como para hacer un poquito de claridad en la dificultad que tenía de lo que nos comentaba ahorita Mónica y es precisamente en esa parte de la escolarización. En la escolarización tenemos que tener en cuenta muchas variables. En el caso de Pedro no es solamente que haya tenido, o sea, pueda que tengamos de base, además de su hipoacusia, tengamos de base un déficit de integración sensorial, que ha hecho que para el niño sea difícil desenvolverse en diferentes ambientes. Y que entonces la dificultad que tiene para registrar y modular las sensaciones haga que tenga comportamientos disruptivos frente a otro grupo de niños de su misma edad. Entonces, más que decir que está teniendo dificultades en la parte de la escolarización, hay que determinar con claridad el por qué. Las fallas son comportamentales, las fallas son porque no logra entonces hacer la adaptación por el problema del implante coclear. ¿Qué es lo que tenemos que tener mayor claridad? Y el acompañamiento obviamente debe ser por parte de un equipo terapéutico, pero además de una educación altísima de los profesores. Este tema va muy ligado a lo que nosotros llamamos adecuaciones curriculares. ¿Pero el paso a seguir entonces, Mónica, es qué? ¿Pedir una cita en terapia ocupacional? Es aclarar el diagnóstico desde el punto de vista educativo. El por qué no puede estar en ningún colegio. Si es un problema comportamental, ese problema que está siendo visto como comportamental es de base un problema sensorial. Y si es un problema sensorial, pues es continuar trabajando en terapia ocupacional para minorar esas dificultades del procesamiento. Pero si es netamente comportamental, el abordaje lo tiene que hacer un psicólogo. O sea, es tener un poquito más de claridad el por qué el niño no ha podido realizar la inclusión dentro de un colegio. Es lo primero que tenemos que hacer. Sí, es al tema que nos atañe hoy acá y es precisamente el de integración sensorial, qué puede pasar con un niño dentro de un aula de clase. Lo que para cualquier chiquitín es una instrucción verbal de una profesora o una profesora cantando, para él puede ser un problema del timbre de la voz, que lo siente exagerado porque su cerebro no logra modular la sensación y le parece terrible y se tiene que tapar los oídos. Y busca aislarse, busca irse de donde hay mucho ruido. Acto seguido, no oye la instrucción, no hace el ejercicio. Exactamente. Y se fue y nos quedamos entonces con... Es muy desobediente. Exacto. Pepito no hace caso. Y la base es otra. Podemos tener un chiquitín que tenga dificultades en el procesamiento. Y puede ser solo eso. Es decir, hemos tenido dos casos bastante extremos, pero no. Pudiese ser solo que no sigue instrucciones y la queja en cada entrega de calificaciones no sigue instrucciones. Es muy desobediente, no hace caso, le hablan y no escuchan. Exactamente, no sigue la instrucción. Pudo quedarse ahí y eso hace que tenga un déficit de integración sensorial. Puede ser la causa. Otra de las manifestaciones es que tenga un problema para modular las sensaciones tactiles. Puede ser, si es una hiper reactividad, se utiliza el término, es que le molesta todo lo que tenga que ver con tacto. Entonces, le disgusta que otros niños lo toquen. Le disgusta tener que manipular la plastilina, pintar con pintura, hacer masas. Entonces, todo eso le parece terrible. Entonces, como la sensación es tan terrible, la reacción de un niño, porque es pequeño, que no es capaz de decir, me molesta mucho el contacto tactil. Eso no lo vamos a ver en un niño. Pero entonces, su comportamiento es, me aíslo, grito, pataleo, no quiero realizar la actividad. Todo ese tipo de cosas pasan. Entonces, por consiguiente, no se va desarrollando la movilidad en sus manitos. Y eso a largo plazo va haciendo que entonces yo no tenga capacidad para coger bien el lápiz, para hacer mi escritura y para hacer otra serie de cosas. Perfecto. Y básicamente, entonces, sigue el mismo diagnóstico, no obedece. No le gusta hacer las actividades, no le gusta el arte. No. Por lo general, lo que nos reportan los colegios es eso. Cuando tenemos un grupo de 10, 15, 20 niños, y a todos se les da una instrucción y todos se dirigen a realizar la instrucción, ¿sí? Con solamente lo que ha dicho la profesora, aquel que no la logra hacer, siempre es el que vamos a llamar a la mamá y decirle, su niño no hace caso. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a mirar, ¿por qué no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estaban haciendo? O sea, es otra serie de cosas que tenemos que entrar a ver. ¿Hay algún sentido que sea más susceptible a desintegrarse de los otros en los niños? No, pero sí hay unas manifestaciones que pueden tener como un poquito más de... que ser más difíciles de manejar, ¿sí? Y cuando tú preguntas que si hay grados, no, no es que haya grados, no es que esto es grave y esto es moderado, no, sino que hay sentidos que en su forma de reaccionar, pues se hacen un poquito más evidentes en un comportamiento inadecuado. Sigamos el recorrido para que no nos perdamos. ¿El auditivo? Pues el oído, ¿el tacto? El vestibular, mira, hay tres sentidos. Integración sensorial se basa sobre todo en la organización del sentido vestibular, que es todo lo que tiene que ver con movimiento y el equilibrio. El tactil y el proprioceptivo, esa es como la base, esa es la piedra angular en donde mi cerebro empieza a cimentar una cantidad de desarrollos. O sea, el bebé nace y los primeros sentidos que se empiezan a integrar son precisamente eso. ¿Qué pasa cuando hay fallas o no se integra el sistema vestibular correctamente, por ejemplo? ¿Cuál es la representación de esto? Si tú lo tienes en un problema de modulación de la sensación, a que tiene una respuesta exagerada, son los niños excesivamente temerosos, que no son capaces de subir ni bajar escaleras solos, que les tienen terrible miedo al rodadero, que les parece terrible jugar en el carrusel. Esas son respuestas exageradas. O sea, yo siento más de lo normal, por llamarlo de alguna manera, la sensación. Y entonces las evito. Esas son las que son más evidentes y por eso las conductas son como las más llamativas para las personas, para los profesores y para los papás. Y si es disminuida, quiere decir que necesita mucho de esa información para sentirse en agrado. O sea, el chico que está teniendo un registro bajito de la información vestibular es un chiquitín que necesita buscar todavía más. Entonces el niño arriesgado, es el niño que se tiene que subir en el culumpi casi que ya le van a dar la vuelta y él todavía como que no lo siente y es más duro, más duro. Yo siempre les pongo a las mamitas el ejemplo de que Pirri, yo creo que es un niño que tuvo dificultad de procesamiento vestibular. Hay que ser a Mónica porque pueden tener lo mismo, pueden tener lo mismo. No, pero a mí me pasó desde que fui mamá, ya la pienso hasta pasarme a un avión, ¿no? Pero ya, es desde el nivel cognitivo, ya yo sé que tengo que ser cuidadosa. Pero eso pasa con los chicos que tienen bajo registro, son muy arriesgados. Genial. ¿Qué pasa con el proprioceptivo? El propioceptivo, el sistema proprioceptivo es aquel que le está informando permanentemente a mi cerebro la posición en la que yo tengo el cuerpo sin necesidad de estarlo mirando, ¿sí? Entonces, sin yo mirarme, yo sé que tengo la pierna izquierda subida sobre la derecha porque la información que va a través de cada una de las articulaciones me está llegando permanentemente. Entonces, ¿qué pasa? El poder hacer esto sin mirar, ¿sí? Eso me lo da el sistema proprioceptivo. El poder realizar una serie de secuencias de movimientos sin mirar es la integración de esos dos sistemas, del táctil y el proprioceptivo. Solamente el proprioceptivo es a veces un poquito difícil de determinar si el problema está solamente en ese sistema. Pero digamos una mala postura reiterada podría ser una señal importante. Uno ve caminando la gente por la calle y todos estos problemas que tienen. Desintegrados. Esas son fallas a nivel proprioceptivo. Esa es difícil el que no sabe bailar. Ajá. Sí. El que no sabe bailar. Ahora no hay mucho, ¿a qué cae? La mayoría de los hombres pues nada con problemas proprioceptivos. No, no siempre. No, yo quería preguntar lo siguiente. Digamos que hemos tenido dos casos a manera de vida real un poco extremos, ¿sí? En la mayoría de los casos está... Yo no he podido. Trastorno. Desintegración. ¿Qué? Es que se acuñan balizando. La integración sensorial. Sí. Es como bien se dice. Pues por ejemplo la mamá que ve que el niño no es capaz de subirse a un pasamanos porque le da miedo, pues simplemente dice pues que no se suba. Listo. Y no pasa nada. O el otro que dice que es demasiado arriesgado, pues dirá, ay, es tan bacano mi niño como es de extremo y hasta se sentirá orgulloso. ¿Qué pasa si esas minucias, por llamarlas de alguna manera, no son atendidas? Bueno, eso también hay que aclarar una cosa. O sea, todas esas particularidades no necesariamente hacen parte de un desorden de integración sensorial. Dentro de integración sensorial de toda esta temática nosotros vemos dos vertientes. Una que es la del procesamiento sensorial que nos lo habla una persona que se llama Winnie Doon. Ella todavía vive y ella ve el proceso de integración sensorial más desde la forma en como cada uno de nosotros construye su percepción sobre el mundo. No necesariamente tiene que estar asociado a un trastorno. Hay algunas personas que son más visuales, hay otras que son más auditivas. Y simplemente es aprender a detectar cuál es el patrón sensorial que identifica cada persona. ¿Cuándo empieza a ser esto un problema? ¿O cuándo empieza a ser un desorden de integración sensorial? Cuando afecta al desempeño funcional para mis habilidades de la vida diaria. Las de autocuidado, que es comer, vestirme, bañarme, poder trasladarme, tener una eficacia en el desempeño de mis actividades escolares. Si soy niño o si ya soy adolescente es otra serie de cosas que tienen que ver de pronto inclusive más en lo deportivo. O sea, no pasa nada si no se sube al pasamanos, pero si no es capaz de montarse al taurete para almorzar porque le da miedo. Cuando eso le empieza a generar un problema de desempeño o de estar en las cosas cotidianas, ahí empezamos nosotros entonces a detectar que hay una necesidad de recibir tratamiento. Yo tengo compañeros de trabajo, tengo una compañera de trabajo que no come sino cierto tipo de cosas. Entonces es muy selectiva en la parte alimentaria porque no tolera cierto tipo de texturas en la alimentación. Entonces ella ya sabe que si solamente come estas y estas y estas cosas y tiene armada su dieta con base en lo que ella tolera. ¿Eso es grave? No, no es grave. Y ella aprendió a manejarlo. Hubiésemos podido tenerlo desde pequeña y ayudarle a que comiera más verdura ahorita, de pronto sí. Pero no es algo que sea terrible. Pero cuando esto empieza a que no pueden ir al colegio porque tienen pataletas, porque tienen una cantidad de problemas con sus compañeros, porque se les va la mano y le imprimen mucha fuerza en movimiento y entonces los tratan como es que son niños agresivos y en realidad hay problemas de modulación de mi fuerza. Cuando empiezan a ver todos esos problemas y se me altera a mí mi entorno, ahí ya estamos hablando de un desorden de integración sensorial. ¿Pero entonces hasta qué edad pueden aparecer y tratarse esa condición? Hace un tiempo nosotros estábamos muy centrados en la población pediátrica, pero inclusive, y no sé si se me permite, es una cuñita, vamos a tener en el 2019, vamos a tener el Congreso Latinoamericano de Integración Sensorial aquí en Colombia, nos dieron la sede y la vamos a tener en Bogotá. Claro, y volvemos, sí, por supuesto. Con todo el gusto. Vamos a estar precisamente en Bogotá porque lo que se va a presentar es que a través de todo Latinoamérica se han venido haciendo una cantidad de trabajos y de estudios con diferentes poblaciones. Hay algunos estudios que se han estado empezando a hacer, por ejemplo, con personas mayores que tienen algún tipo de demencia. Ya hay otras personas que han estado trabajando con grupos poblacionales como son los adolescentes y los adultos con déficit de integración sensorial y han empezado a desarrollar estrategias que se han vuelto exitosas. Entonces, queremos conocer precisamente toda esa experiencia. Pero hasta hoy, ¿qué tenemos? Que la idea es que lleguemos... Lo que más he estudiado, infancia, adolescencia. Perfecto, hasta la adolescencia se puede... A lo menos hasta los 17, 18 años hay algunas cosas. Por ejemplo, hay un término que se llama dispraxia y la dispraxia habla de la dificultad que tiene mi cerebro para organizar la información proprioceptiva, táctil y vestibular con apoyo de la imagen visual. Vamos a ir a la línea porque está Tatiana ahí esperándonos, mamá de Matías. Tatiana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué edad tiene Matías? Cinco años. Bien, ¿cuál es tu pregunta o tu experiencia, Tatiana? Adelante. No, la verdad quería como hacer específicamente una pregunta. Es que pues a mi hijo pues siempre ha tenido pues como un problema sensorial. Y quería saber el proceso sensorial que impide en la alimentación. Porque por ejemplo, me estuvo mucho tiempo, mucho tiempo no, algún tiempo pues recibiendo cierto tipo de terapias y que por la causa pues de sensorial en la boca. Y yo ahorita pues como escuchando el programa no sé qué tanto grave será eso porque él en ese momento está bajo de peso porque él todo es licuado, todo lo come licuado, todo lo come licuado. Pues él aprendió pues él aprendió pues mucho con las texturas porque yo lo he estimulado pues primero pues él no iba a la arena, no pintaba y ya lo hace, pero en la alimentación no. Entonces es una cosa que a mí me preocupa y yo quisiera saber también exactamente esto de integración sensorial. Pues si eso viene solo o eso es acompañado de algún diagnóstico o también puede ser algo que simplemente sea neto sensorial. Muy bien Tatiana, muchísimas gracias, súper la inquietud. Y sobre todo que cada vez estamos viendo más problemas de alimentación que tienen una base sensorial que es la que no deja que los chicos tengan como un abanico amplio de la cantidad de alimentos que puedan ingerir. Nosotros en el centro tenemos un programa precisamente de alimentación porque es tal, tal, tal la cantidad de chicos que han llegado a la consulta precisamente por la misma dificultad en donde abordamos desde fonoaudiología y terapia ocupacional esas dificultades. Lo que estaba contando esta mamita ahorita, o sea, hay que diferenciar si en realidad es un problema sensorial, o sea, es cómo procesa este muñeco las sensaciones y entonces desde terapia ocupacional nosotros vamos hasta una parte. O sea, es todo lo externo y es hasta cuando viene a entrar el alimento en la boca. No tolero lo duro, no tolero lo viscoso, o sea, hay alimentos que son pastosos que los niños solamente inclusive con verlos, o sea, visualmente ya generan un rechazo y no como absolutamente nada. Y hacemos todo un estudio de si es perteneciente más al área de integración sensorial desde el punto de vista del procesamiento o si como lo está diciendo esta mamita que tiene que comer absolutamente todo licuado, es que el niño no tenga la capacidad, no tenga el desarrollo de las habilidades necesarias en donde puedo morder, masticar, armar el bolo alimenticio y luego tragar, que es la parte de la deglución. Entonces, nosotros entramos hasta una parte en donde ya logramos como que el niño deposite cierto tipo de alimentos y una gran variedad. Y luego, entonces también, luego no, al mismo tiempo la fonoaudióloga está trabajando sobre la fuerza que tiene que tener en la masticación, el cómo mover la lengua, el cómo utilizar los labios, porque lo que necesita el chico es tener la tranquilidad y la seguridad que lo que se meta a su boca lo va a poder manejar, lo va a poder tragar sin ahogarse. O sea, que lo primero que debe hacer es consultar en terapia ocupacional. Preferiblemente. Ok, ya hablamos un poco también de esa terapia, que lo cubre, cómo es el proceso, porque habrá muchos con las mismas inquietudes, sobre todo con el tema de alimentación, que quieran estar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando decimos que nuestros hijos son desobedientes, caprichosos, como decía la bonita, sismáticos, porque puede haber ahí algún tema de integración sensorial. Vamos a ir a la pausa con una de nuestras grandes citas pequeñitas, que sobre todo nos recuerda que hay un sentido muy importante, es el sentido del humor. Pero aquí, escuchemos estas grandes citas pequeñitas en Paso a Paso, que nos regala Dilan Camilo. Cuando la mamá lo estaba bañando, Dilan dijo, mamá, ¿has visto que cuando toco mi pipí se pone grande como el de mi papá? Eso es integración sensorial. Dilan Camilo, a sus tres años, gracias por compartirla, ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Jerónimo y Andy y Daniel están en nuestro Mamarazzi. Recuerden, paso a paso arroba telemedellín.tv. Hoy hablamos de integración sensorial. Hay 10 mil millones de preguntas, pero voy a darle prioridad a los televidentes. Mónica Cerna dice, pregúntenle a Claudia el tema de la exigencia de medicación en colegios de Ritalina, ¿y qué pasa con los niños con desintegración sensorial buscador, como Pedro, mi hijo, que todo el tiempo empuja, golpea y eso es tomado como agresión? Bueno, dos cosas. Uno, el manejo farmacológico siempre es una alternativa, ¿sí? O sea, como cualquier otra alternativa que pueda existir, como solamente la terapéutica. Dependiendo de lo que esté pasando, hay algunos chicos que ponen inclusive en riesgo su vida por no tener la capacidad de poder analizar las consecuencias de ciertos comportamientos, de ciertos movimientos y son tan impulsivos y tienen comportamientos como tan difíciles de manejar, que una de las alternativas que plantea precisamente el neuropediatra o el psiquiatra infantil es la medicación. Pero eso no lo puede exigir ningún colegio. O sea, es una alternativa que está. Pero la decisión la toma la familia y la debe tomar con base en una muy buena información. O sea, ¿qué pasa si mi hijo no toma medicación o qué pasa si toma medicación? La medicación, como todas las medicaciones, como absolutamente todas las medicaciones, tienen efectos secundarios. Pero yo tengo que poner en una balanza, sí, es mejor tenerlo sin medicación y que pasen cierto tipo de cosas, como por ejemplo que no se pase la calle corriendo sin mirar y lo atropelle un carro, o que jugando con cuchillos algo hiera a alguien más o a sí mismo, o si lo puedo manejar solamente con terapias. Pero eso ya yo creo que sería como de otro programa. Y la segunda parte que es precisamente lo que ella habla, y es un término muy técnico de la integración sensorial, ser buscador sensorial es el niño que tiene el hiporregistro de la sensación. Hiporregistro es que tiene un umbral muy alto, o sea, para que mi cerebro se active frente a ese estímulo, tiene que ser muy intenso o muy exagerado, ¿sí? O sea, mi cerebro registra muy poquito cierto tipo de sensaciones. Y al tener un registro muy chiquitico de esas sensaciones, la necesidad de ir a buscarlas, ¿sí? Hace que yo sea un buscador de sensaciones. Ella está describiendo que tiene un chiquitín que es un buscador sensorial desde lo proprioceptivo y desde lo táctil. Son los chicos que ustedes ven por lo general en la calle o que salen corriendo y ¡pam!, se tiran con toda la fuerza en la piscina de pelotas. O sea, necesitan de esa sensación fuerte para calmarse, para disminuir la excitabilidad. Y eso pasa mucho en los colegios que los confunden con niños agresivos. Para eso nosotros desde terapia de integración sensorial que tenemos, hay una serie de alternativas que lo que hace, nosotros lo llamamos una dieta sensorial. Cuando uno ha estudiado mucho sobre esto, entonces se sienta, después de una evaluación hace el análisis de lo que necesita ese chiquitín. Y para estos niños uno arma una dieta sensorial, o sea, una serie de estímulos desde el punto de vista sensorial que necesita el niño para calmarse y no tenga que utilizar ese tipo de comportamientos agresivos. Pregunta rápida, serie de pregunta rápida, respuesta veloz, porque nos queda muy poco tiempo y hay muchas dudas importantes. Uno, ¿lo cubre la EPS? Sí. ¿Pueden ir, pedir la cita y hacer una evaluación? Sí, lo que pasa es que no son muchas personas que tengan certificación de integración sensorial que ofrezcan el servicio y entonces a pesar de que lo cubre la EPS, lo que no hay son suficientes profesionales. Pero si uno va a SEMPI, ¿lo cubre la EPS? Sí. Ok. Dos, ¿qué se hace para confirmar el diagnóstico? ¿Un examen, un test? Se tiene que hacer una evaluación completa. Se aplican una serie de pruebas, ¿sí?, para que nosotros podamos tener la información suficiente y hacer un análisis y detectar si hay o no un déficit de integración sensorial. ¿Se cura, se corrige, se supera? Se supera. Eso no es de cura, esto no es de tener cura, esto es de aprender a manejarlo, es de conocerme, de que mi entorno me conozca. ¿Se aprende a vivir con eso? Sí, y se mejora, uno se vuelve más funcional. Bueno, Leo. Muchas gracias, Claudia, por integrarse a este programa. Yo quedé con muchas dudas todavía, yo les conté, yo voy pasita la otra semana. Es que quería preguntar, si tenemos tiempo rápidamente, ¿qué es una terapia ocupacional? Porque eso a la mayoría nos suena como si uno estuviera que llamar al hijo para el trabajo, a uno le hablan de terapia ocupacional como algo laboral, como para otros. Sí, lo confunden mucho, es que hay salud ocupacional, entonces se confunden mucho las dos. La salud ocupacional es una rama de especialización, que lo hace terapia ocupacional como otra serie. Y eso sí tiene que ver precisamente con los análisis de puestos de trabajo. En terapia ocupacional cubrimos un espectro muy amplio de actividades. Según la población que nosotros tengamos que atender, si estamos hablando de pediatría, que es mi caso, nosotros atendemos cualquier tipo de alteración que le genere al niño una dificultad para el desempeño de sus roles ocupacionales, o sea, de ser jugador, del juego, de la actividad normal, de autocuidarse, de manejar su rol escolar. Sí, nosotros estamos hablando de la parte de psiquiatría, si ya nos están diciendo que cortemos. Allá están. Bueno, tenemos un amplio espectro de trabajo en disfunción física, en psiquiatría, pero sobre todo la terapia ocupacional es utilizar la ocupación del ser humano de acuerdo a la etapa de edad en la que se encuentre para proveer mayor autonomía. Para que no nos llamen a bienestar laboral a nosotros ni nos desintegren. No, conclusión, pues vale la pena, si se sospecha, pues ir a hacer la evaluación. Si sí, bien, llegar a tiempo y si no, pues listo, descartado y algo hacemos. Muchas gracias, Clau. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Tendrán que volver porque aquí nos echaron ya. Chao, chao. Chao, chao.